¿Qué pasa si Juan Gabriel murió en Estados Unidos? Ante ello, reviven en redes sociales el acta de defunción del artista. Joaquín Muñoz, ex-manger de Juan Gabriel, es quien ha dicho en reiteradas ocasiones y desde hace semanas que el cantautor está con vida, y reaparecerá el 15 de diciembre de 2018. No conforme con ello, Joaquín ha mostrado supuestos mensajes que ha intercambiado con «el divo de Juárez» como prueba de que dice la verdad. Durante una entrevista para el portal TMZ, Guillermo Casos, abogado de Iván Aguilera, hijo y único heredero de Juan Gabriel, desmintió a Muñoz y explicó que sólo está vendiendo esa teoría a los medios para así obtener más ganancias de su nuevo libro en el que habla del cantante. Guillermo Casos también dejó en claro que Joaquín nunca manejó a Juan Gabriel, simplemente fue su amigo. A cinco días de que, según los dicho por Joaquín Muñoz, reaparezca en la vida pública han resurgido el acta de defunción del compositor de éxitos como «el NOA NOA». En el programa Hoy, el abogado Cristian Raúl Sánchez mostró el acta de defunción de Juan Gabriel que se realizó en México. Se ha enseñado un certificado de defunción de Estados Unidos, y esta acta se obtuvo por medio del consulado. Ahorita se abrió una sucesión testamentaria, no se puede abrir una sucesión testamentaria que por supuesto está impugnada, con documentos falsificados, como dice el señor Muñoz, dijo el abogado. Foto, Screenshot YouTube, programa OAS Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016, poco después de dar su último concierto en la ciudad de Santa Mónica, California, en Estados Unidos. Punto. En esta nota. Música